hola que tal amigos de mundo xbox vuelven los free play days en este caso dragon ball fighter durante todo este fin de semana y a partir desde hoy podréis jugar gratis si tenéis vuestra suscripción expo slide gold es otra de las ventajas de tener dicha suscripción así que aprovechad descargar el juego además está de oferta cuesta 17 con 47 euros y hasta que no hace falta extenderse ni enrollarse demasía para contar esta noticia nos vemos con más más juegos más gameplays más resúmenes más directos y más de todo hasta luego xbox ahora y y y y y y